En apoyo a los que menos tienen, el Club Rotario Faisanes de Minatitlán, Veracruz, repartió más de 500 cenas a las familias de las colonias más marginadas de este municipio, con motivo de este fin de año y puedan tener una cena digna en sus hogares. Bueno, el objetivo de esta entrega es finalmente que las familias que menos tienen, a ustedes, que no tienen para cenar en esta celebración de fin de año, nos dimos a la tarea de conseguir 500 familias en diversas colonias, de las partes más vulnerables de esta localidad, para hacerles llegar una cena que consiste en pollo, un pan bimbo, un refresco, una porción de pasta. Todo esto fue donado por todos los amigos míos, que les agradezco públicamente. El secretario general de los transportistas de este municipio se une a esta noble causa. Hay veces los que podemos tener la virtud de tener en nuestra casa comida, en su momento pensamos en ello. Hemos visto que hay gente que políticamente ocupa esto para levantar su raíz y nosotros lo estamos haciendo con un grupo de club rotario que nos pidieron la ayuda y coincidimos con las ideas de ellos, simplemente altruistas. Ayuda a la gente que pasen un fin de año en compañía de sus familias cenando cuando menos un pollito. Sí, claro que sí, mira, tú sabes que yo tengo un problema con mis hijos muy fuerte y bueno, se acerca uno mucho a Dios y al acercarte a Dios te das cuenta que hay momentos en que tienes que ayudar cuando Dios te da abundancia, tienes que ayudar a la gente que más lo necesita. Para TBS Noticias, tvsureste.com